Señor Jesús, la noche en que ibas a ser entregado, tomaste pan, y, después de dar gracias, lo partiste y dijiste, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, haced esto en memoria mía, igualmente, después de cenar, tomaste el cáliz y dijiste, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, cuantas veces bebáis de él, hacedlo en memoria mía, desde entonces eres el novio de esta fiesta, nos sentimos dichosos de ser invitados al banquete de bodas del Cordero, cada vez que nos acercamos a tu mesa encontramos los creyentes el alimento, que ha de nutrir nuestra existencia, es cierto que la Eucaristía, presencia de tu cuerpo y sangre en nuestras manos, es una comida compartida por hermanos que se sienten unidos en una misma fe, es la unión contigo punto es el alimento que sostiene toda nuestra vida, para subsistir, el hombre necesita comer, y beber, y este simple hecho, a veces tan olvidado en nuestras sociedades satisfechas nos revela que el hombre no se fundamenta a sí mismo sino que vive recibiendo misteriosamente la vida de ti, Señor, nos entregaste todo lo que tú eres en ese gesto sencillo de darnos un trozo de pan y un vaso de vino, para levantarnos hasta ti, rebajamiento total, siendo Dios, te hiciste hombre, y siendo hombre te hiciste simple materia, pan y vino fruto de la tierra y del trabajo solidario del hombre, ellos nos recuerdan que el mundo y nosotros mismos somos un don misterioso, que ha surgido de las manos del Creador, Señor Jesús, estamos perdiendo capacidad, para descubrir el significado de los gestos básicos del ser humano, sin embargo, son estos gestos sencillos y originarios, entregarnos tu pan y tu vino, los que nos devuelven a nuestra verdadera condición de criaturas, que reciben la vida como regalo de Dios, brindemos con ellos, alcemos nuestra copa de salvación. Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios.